En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos escogió para seguirlo y para luego ser sus apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La invitación que hace a Mateo el recaudador de impuestos para que lo siga es la invitación que nos hace cada día Jesús a cada uno de nosotros. Ojalá que la respuesta generosa como la de Mateo sea la nuestra. Él se levantó y lo siguió, dejando sus quehaceres, sus proyectos personales. Prefirió la invitación de Cristo a su vida anterior. Sin duda que sin mérito de nuestra parte, al igual que Mateo, estando lejos de Cristo, somos invitados a ser sus discípulos. Que la generosidad del apóstol nos inspire a nosotros, a que también dejándolo todo, podamos ir tras las huellas de Aquel que a pesar de nuestra pequeñez, nos invita para ser sus apóstoles. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.